Música Había un sembradio de mota en la cañada de un cerro Tenía que ser entregada para el país extranjero Pero no falta un soplón y al dueño le puso el dedo Música Eran más de dos hectáreas que estaban bien cultivadas Tenían bastante gente para ese día cosecharlas Pero les cayó el gobierno y empezó la tiroteada Música Más de unos treinta soldados Rodearon el sembradio Sus armas tan poderosas retumbaban en el río Muy bien que se segundiaban con esos cuernos de chivo Música El gobierno disparando contra de los traficantes Y los aviones volando resumbaban en el aire Arrojando unas ganadas que en el suelo se estallaban Música Música Fueron cinco traficantes que murieron en pelea Música Ocho fueron del gobierno que erraron la ladera Y otros cuantos heridos revolcándose en la tierra Música Música Ese día tan espantoso Música Música No se me puede olvidar Música Michoacán Michoacán es el estado No les menciono el lugar Yo me retiré de eso No debo perjudicar Música